Hola, soy Raidot y como ha pasado un tiempo desde la última vez que jugué Happy Wheels, antes ni siquiera los llamaba Raiders, así que voy a ver que unos mapas han salido en esta semana, y a ver con que nos encontramos, aquí hay unas 5 estrellas que nunca son buenos, pero vamos a darle una oportunidad, Pego, Pogo Pai, Pucha Pogo, ok, oh, porque siempre nos vean los controles, ay, ¿por qué me caigo?, ay, ¿por qué me caigo?, ah, ujee, uj, 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 soltar a este man, uj, 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 no sé cómo es que me he matado, la verdad se ha dicho, ¿cómo diablos maneja uno a este tipo?, ay, oh, qué miseria, qué miseria este man, no, ¿quién se le ocurrió ser este personaje?, ay, no sé cómo avanzar, no sé cómo avanzar, no, no, este mapa no me gustó, vamos a ver este, sobreviviente, puta vida, otra vez con este man, no, no mames, no, bueno, por lo menos esta vez se está muriendo rápido, ¿hay que sobrevivir 20 segundos?, ok, creo que puedo hacerlo, en especial ahora que no me estoy moviendo, váyanse, flechas, váyanse, váyanse, dejo de mí, dejo de mí, ay, 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 suélteme, 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 fucking flechas, ya van 20 segundos, sobreviví, digamos que sí, digamos que sí, arrojabolas arreglado, la, 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 ah, es uno de estos, y pi, ay, no te lo rompas a ti mismo, ay, 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 Dios, tengo una tortícola y ahí, me he creado una jorba, ay, no, no puedo lanzar ni porque mi vida, en serio, depende de ello, una bola, ah, me gané una bola, genial, primero agarra la bola a Christian y luego bundes cosas al azar, fueras tan puta amante de coger la puta bola de mierda, coge la bola, coge la fucking bola de mierda, estupio mapa, estupio mapa, estupio mapa, estupio mapa, corre botella a tron, papel responsable, eres tú, sí, ese es mi tip, ese es el que me gusta, ok, ay, están disparando, avanza, 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 mi cabeza, de, oh, me encantó como se murió el niño, me fascinó, muy buena, ok, ok, oh, mierda, ay, no, para el nudo, espero que te guste tu buguecito, uy, 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 hue, pucha, no, 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 esa no era mi, genial, tokyo goal, nunca he visto ese anime o manga, ay, 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 oh, es difícil de controlar, es difícil de controlar, es difícil de controlar, es difícil de controlar, oh, 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 feliz navidad, oh, 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 me cayó un papá noel zombie, No logro avanzar Demasiados cabales en mi camino Markiplier Oh, Markiplier es un gran gamer de Norteamérica Vamos a jugar este que hicieron para él Me voy a gozar tu mapa, Mark Uy, uy, uy No, 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 cuidado con las Demet Ay, ay, la hacha me entró por el culo No, no, no A ver, a ver, ay Pero, uy, uy Dios mío bendito, eso estuvo peligroso Cuidado, con calma, con calma Vamos, vamos Ay, mamá Eres mi ideal Volar y ser gordo Ay, no, 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 no Creo que estamos evitando todas las trampas como unos cobardes Y me gusta Me encanta ser un cobarde Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Así no se vuela Ay, me cogió por la espalda Estupida bola Caja de sobreviviencia Caja de sobreviviencia Ay, mamita querida Ay, mamita querida Ay, mamita querida Ay, ay, ay No mucho No puedes sobrevivir mucho Calma, calma, calma No, no, ¿por qué te fuiste así? Ay Ay, ay Mami, me matas mucho en Happy Wheels Me matas mucho en Happy Wheels Esto va a ser, esto va a ser Ay Me maté de una y me rompió la cabeza en dos Mísero huevo de mierda Computador ¿Por qué me haces eso, computador? ¿Por qué? Deja de matarme Deja de matarme Deja de matarme Deja ya de matarme Definitivamente este fue el juego Happy Wheels De no obtener ninguna victoria Happy Wheels Invección especial, loser Muchas gracias por ver este video Voy a ir a matar un venado O algo No sé Si quieren apoyarme Le me gusta Compártelo con un amigo Denle una pata en el culo Al que hizo este mapa No, no Una pata en el culo Al que creó Happy Wheels Gracias por nada Pocky, miserable vida Eh En todo caso Ustedes Raiders Muchas gracias por ver este video Mañana otro día Le mora por el mismo canal Soy Raidot Y les digo Adiós Uy Se tu vio mapa Bueno y yo que voy a hacer Correr como hernita Tengo que salvarla Neito encontrar algo Para alejar esa cosa Ah Te encontraré un objeto fuerte Pero Pero ¿Qué? Esto ya lo puedo coger Perfecto Ahora puedo alejar Ese malvado espíritu La 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 Ah Sao tome